El plazo que había dado el Consejo para poder entregar esa cantidad solo se había cubierto el 25% hasta que la mañana del día 30 de junio, fecha límite para entregar la documentación, el Pleno del Ayuntamiento aprueba con la abstención de Izquierda Unida la compra de todas las acciones. Y si la década de los 80 fue bastante fructífera en lo deportivo, la 90 fue todo lo contrario. Aquí contemplamos dos descensos consecutivos, de primera a segunda y de segunda a segunda división B. 92-93, descenso de primera, 93-94, descenso de segunda y la 94-95, el Cádiz, tiene que jugar en el grupo cuarto de la segunda división B, la primera vez en la historia que juega en esa categoría, que jugaba en esa categoría. Buenas noches a todos, muchas gracias por estar aquí. Estamos cerrando esta primera jornada. Una de las ponencias con el respeto para el resto que más expectación ha levantado. La pena es que no es por mí, pero bueno, estoy en ella. Y aquí los señores presentes, se le ha pedido a los que han venido por aquí, pero yo creo que no hace falta ni presentación, ¿no? Porque todos los que estamos aquí, ¿cuántas noches nos hemos acostado con ellos? Mucha, ¿verdad? Nos hemos acostado muchísimo. Aún así, así a modo de flash, porque seguro que cometería algún error y seguro que alguno dice, va, pues se te ha olvidado decir o no has comentado tal. Así que un poquito así, José María García inició. Además, muchas de las cosas las sabemos, porque ellos lo han ido contando y prácticamente sabemos su vida. En 1963, en Radio España, un año después, pasa a la prensa escrita, Diario Pueblo, colaboran varios programas de la cadena pública Televisión Española, destacando su paso por Estudio Estadio, en el... siendo precursor de la radio deportiva de medianoche. Dentro del programa, en el 82 nace la emisora privada Antena 3 Radio, el ilustre programa Super García. En el 92 pasa con su programa la cadena COPE, que permanece hasta julio del año 2000. Y en el año 2000 inicia un ambicioso proyecto audiovisual de la mano del día, fue su principal impulsor, presidiría su división de deportes y conformaría la emisora Onda Cero. El 7 de abril, el locutor dimite de sus funciones como director y presentador de Super García. José María García, muchísimas gracias por estar aquí, en Cádiz, en estas jornadas de lenguaje periodístico que organiza el Cádiz Club de Fútbol. Muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí. No es la primera, ni será la última vez. Hoy, presidente, presidente es amigo mío, lo quiero mucho, pero tengo que significarle que hoy estoy aquí porque me lo ha pedido un entrañable amigo, Manuel Moreno, y que estoy aquí saltándome a la torera las disposiciones médicas y escapándome. Bueno, no se lo diremos a nadie. Porque hace un mes tuve una operación, una intervención muy grave, dos coágulos de sangre en el cerebro, pero yo soy católico, practicante, católico, apostólico e incluso a veces románico y Dios me protege. Tuve un cáncer en el año 2005, linfático, grave. Estuvo lo mismo que yo, Paquito Fernández Ochoa, nuestro campeonísimo, y él se fue. Y, hombre, tengo más años que el tren, pero supongo que medio telediario me puede quedar. Muchas gracias. Muchas gracias. Y José Ramón de la Morena. Bueno, yo creo que merece un aplauso, ¿no? José Ramón de la Morena, del que también... Lo digo para después. Lo que más odio son a los de televisión, que aplauden un tío muy fuerte, se oye y aplauden como borregos todos. Pero no en este caso. De momento no, pero... Decía que José Ramón de la Morena, licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, aunque antes, seguro que lo sabéis, donde estudió los escolapios. Habéis escuchado alguna vez también, ¿verdad? En el 81 entra a formar parte de la redacción de deportes de la cadena SER y allí coinciden ambos. ¿Eh? ¿Qué cosas? Pero él no se acuerda. Pocos meses, ¿está bien? No se acuerda, ¿no? A ver... Tengo muchos años. No. No, lo que parece que era normal, que en aquellos momentos tú venías del... O sea, te ibas a ir al Mundial del 82, te ibas a la gira con la selección y yo empecé a hacer prácticas ese verano. Y cuando viniste de vacaciones en septiembre me mandaste a hacer un partido al Bernabéu, un Real Madrid-Valencia. Cabrón, ¿no sabías que yo entraba a las tres de la mañana? Y me dijiste, vete al Bernabéu. Y me fui al Bernabéu y eso sí, cuando vine me preguntaste que se había cenado, te dije que no y me dijiste que pidiera lo que quisiera en Nebraska. Y me dieron de cenar de narices esa noche. Y desde entonces es del Madrid. No, eso no. A pesar... Eso no. ...de su tío Florenti. Mi tío... No, mi tío. Bueno, ahora seguimos. Después de varios años de aprendizaje, en 1989 comienza a presentar y dirigir el Larguero en la cadena SER. 27 años fueron, ¿no, José Ramón? 28. Venga, por dejarme por el mentiroso. No, por nada. Porque si te gusta puntualizar... Sí, sí, me gusta, me gusta, me gusta. En junio de 2016 decidieron renovar y ficha por Onda Cero para dirigir el Transistor. Sin olvidar su apuesta por el fútbol infantil con el campeonato de Brunete, también de sobra conocido por todos. Brunete aquí es un cine, José Ramón. Lo digo para que lo del Cádiz era un cine. Y cuando hablaba de Brunete aquí nosotros nos pensábamos en el cine siempre. Aparte de un pueblo, ¿no? De tu pueblo, ¿no? Bueno, a Brunete se le conocía mucho por la batalla, pero bueno. Sí, sí, bueno. Y ahora por el alcalde. No, pero hoy ha salido a suelto, ¿eh? El lenguaje deportivo, la radio, la madrugada. Todavía no ha salido el primer toro y ya... Ya me ha avisado, sí, ya me ha avisado. Ha dicho que me va a dejar poner un par de banderillas y hacerle un quite. Pero nada más. La faena es suya. Con que me deje hacerle una pregunta a mí, me conformo. Tú eres el que mandas. Ojalá. El lenguaje deportivo de la radio en la madrugada es lo que nos ocupa y lo que nos ha traído aquí en esta noche maravillosa. Y por ahí quiero empezar y preguntando a vosotros dos. Ha variado. Dígame usted. ¿Sabes lo que pasa? Sí. Que a ti te ha traído el lenguaje deportivo y a ellos les ha traído negreira. Bueno. Vamos a hablar del lenguaje deportivo, si te parece. Tú mandas. No, ya te digo que ojalá. El lenguaje deportivo en la radio de madrugada, y me gustaría conocer vuestra opinión, si ha variado mucho desde vuestros años, de mayor apogeo, a los que se usa en la radio de madrugada en la actualidad. ¿Ha variado? José María. El primer toro pati. Al final no habla nadie. El primer toro pati. Sí ha variado. Vamos, no es que haya variado, es que no se parece en nada. O sea, es otro mundo. Antes se hacía periodismo, a unos les gustaba más, a otros les gustaba menos, etcétera, etcétera. Pero no es lo que se hace, ahora no se hace periodismo. Se describe menos. Yo, una de las cosas que yo le escuchaba a él, o sea, es evidente, yo estaba, cuando estaba en COU, nos sacaban, yo estaba interno y una de las ratos buenos era cuando terminábamos de cenar y nos pasaban a una sala donde los mayores, los que estábamos en sexto y en COU, ya podíamos escuchar la radio. Y yo lo escuchaba a él. Y una de las cosas que más reprochaba es que decía, joder, es bueno, pero yo creo que no describe. Un día, en la Vuelta Ciclista a España, íbamos por una carretera angosta, mala, llovía, y te escuché hacer una descripción que, joder, ahí te admiré. Empezaste a explicar cómo era la carretera, yo no me lo imaginaba, yo te imaginaba dando hostias, pero no me imaginaba describiendo una carretera. Y explicaste que la carretera era descarnada, que tenía baches, que había maleza en la cuneta, que era angosta, que llovía, que caía el agua, la huilla del carbón de las minas. Estábamos por Asturias, que era muy peligroso para los corredores. Iban metiéndolo en eso y a mí ese lenguaje me gustó. Y yo es una de las cosas que siempre he echado de menos en la radio, que es la descripción, el contar lo que es, la fotografía. Eso luego, yo lo intenté trabajar lo mejor posible, pero eso sí que te lo copié. Aquel día te escuché eso y me llamó la atención. Bueno, yo aprovecho, si me lo permites, para darle las gracias, porque el día de la radio, que no sé qué día fue, hace como dos. Yo tampoco, yo de memoria ya estoy peor que tú. Se me quedan las cosas antiguas. Sí, pero todavía… Hace poco, sí, hace poco. Sí, pero ahí que lo diga yo, yo tampoco me acuerdo. No, no, sí, todavía actúa. Tiene un niño de dos años y… Joder. Pero… Si dejo que actúe otro… Laura colaborará. Pero… Hoy, nosotros, acertando o equivocando, es verdad que nos equivocamos los dos gravemente, porque perdimos, lamentablemente, el tiempo dándonos hachazos, haciendo el payaso. Me equivoqué, mucho más yo que tú. Pero sí tengo que reconocer tu grandeza. El otro día la entrevista, ¿quién es el mejor periodista de España? Dice José María García. Lo dice quien… Bueno, recordáis nuestras peleas. Como un día con él y con su hijo. Y otro día le pregunta a su hijo, en directo, en la radio, ¿con quién elegirías para cenar? Y el hijo, ya con sentido común, dice José María García. Los niños son así. ¿Algo que decir a todo lo que… ¿Eh? ¿Algo que decir a todo lo que ha dicho José María? Certifico. Y luego, en una comida, en una tertulia con muchos amigos suyos, tuvo la honradez y la hombría de decir que el dinero que ha ganado, mucho me lo debe a mí. Y tú a ti, ¿entiendes? Pero hemos venido a… Hemos venido a… Solo tuvo un lapsus. A ver. Mínimo. Con lo bien que estabas. Porque él llegó a decir en la radio… Ahora que te estabas gustando. Que no se podía ganar mil millones al año. Y se equivocó. Yo ganaba dos mil. Pero no lo digo para presumir. Porque el dinero vale para tener contenta y tranquila a tu familia y ayudar a los que lo necesitan. Pero por lo demás, un buen día me llamó por teléfono después de las guerras y demás. Oye, comemos. Naturalmente que comemos. Comimos. Incluso a veces cenamos. ¿Quién pagó? Secreto. Él, él, él. Sí. Lo que haga a tu derecha es que no lo reconozca a tu izquierda. Tienes que preguntarlo. Iba a pagar del CADE, pero no se atrevió. Bueno, decía José María antes que ha variado, que no tiene nada que ver. Que ha cambiado, ¿no? El lenguaje de la reina octuna. Yo te pregunto ahora. Pero mejor que opinión que yo la tendrán ellos. Sí. Hoy tú escuchas en un tema doloroso, en un tema grave, etcétera, etcétera, y los ves con miedo. Los ves pasar de puntillas. Pero te pregunto, José María. Es gente joven, que es lo que te duele. Y están asustados por el poder. Primero, hoy hay una carencia de directores con conocimiento, con personalidad, con autoridad, que hayan sido cocineros antes que frailes. Ahora no, tú antes a un director de un periódico no lo veías en la radio porque no tenían tiempo. Ahora los directores o pseudo directores viven en las radios. Si eso el reportero lo ve, dice, pues yo tengo que hacer lo mismo si mi director hace eso. Entonces el problema comienza ahí. Y luego el segundo problema es un problema en la profesión. En esta profesión, pero en otras también, muy grave. La práctica totalidad de medios de comunicación están en quiebra técnica. Hoy un redactor jefe de un periódico con 25 años de antigüedad gana mil euros al mes. El otro día me pasó un caso que pone los pelos de punta. Voy al gimnasio de la Moraleja, entre otras cosas, porque tiene una piscina de agua helada que me encanta. Y estoy duchándome, salgo en pelota picada y viene un tío que me dice, oye, José María, estaba hablando por teléfono. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Y quiero contarte un caso. Tengo un cuñado, los cuñados siempre, tengo un cuñado que es tertuliano. Los tertulianos son esos que le enseñan al cura a decir misa, que le enseñan al médico a operar, que te enseñan a ti a no cortarte el pelo. Y me dice, mira, llevo un morada que nos están pagando con vales del corte inglés. He reunido mil euros. Y ese que enseña y doctrina me dice, y me viene y me dice, te los vendo por 700. Hoy, la profesión periodística está dejada de la mano de Dios. Y además, el periodismo, si no se cambia rapidísimamente, está a marchas forzadas de desaparecer. Lo que es periodismo. Periodismo es independencia. Periodismo es libertad. Y periodismo es pluralidad. Dime, con alguna excepción, por ejemplo, el maestro Carlos Herrera, ¿dónde encuentras eso? Bueno, vamos a ver. ¿Alte eso por lo que añadir o sí? Sí, no, vamos a ver. Yo creo que los periodistas ahora, realmente, no estoy de acuerdo con ti en eso. Son mejores, son más formados. Nuestros hijos salen mucho más formados que nosotros. Hablan idiomas, están más preparados, han viajado más, han visto más. Lo han tenido mucho más fácil, porque nosotros se lo hemos dejado prácticamente regalado. Se lo hemos puesto todos, sobre todo si tienen un padre que ha tenido la suerte que he tenido yo o que ha tenido José María, la suerte de los hijos de José María, igual. Pero no es un problema solo del periodismo. Yo creo que es un problema de la sociedad. ¿Está mejor la medicina? Tenemos muy buenos médicos, pero ¿está mejor la medicina? No. ¿Cuánto gana un médico? Claro, muy poco. Claro, claro. Tenemos la peor hornada de políticos de la historia de Fernando VII. La peor hornada de políticos. Yo no recuerdo una hornada de políticos más mala que la que estamos atravesando en esta época. Nos ha tocado esa desgracia. Nos tocó la pandemia, nos tocó la pandemia a los políticos, y eso supone que haya una sociedad enferma, una sociedad en la que evidentemente el periodismo está muy mal. El periodismo necesita libertad. Claro que necesita libertad. Pero cuando hay ese miedo, porque dependes de la publicidad, dependes de la audiencia, dependes de muchas cosas. Cuando tú estabas, tú eras líder y eras Dios. Y no te podía toser nadie, porque no te tosía nadie. Pero ahora mismo es muy complicado. Primero, encontrar trabajo. Segundo, esa generación de chavales que yo digo que están mucho más preparados, efectivamente están más preparados, pero son mucho más acomodados. Roberto Gómez, a cualquier hora le encuentras. Un genio. A cualquier hora le encuentras. Chavales que te entran ahora, becarios, te dicen, yo quisiera librar los viernes, porque es que mi novia libra también el viernes, y ya de paso el sábado. Te hablan de las libranzas. Nosotros, yo me acuerdo, esa es la que contaba contigo aquel día, yo entraba con Iñaki Gabilondo, que empezó haciendo un programa que se llamaba Aquí la Ser, después del golpe de Estado del 81, ¿te acuerdas? Él se fue a dirigir televisión española y cuando volvieron le pusieron un programa que se llamaba Aquí la Ser. Yo entraba con él a las 3 de la mañana y terminaba a las 9 cuando acababan los porretas. Y empalmaba con otro turno para irme a la ciudad deportiva a poder hablar con los futbolistas, porque en aquella época se podía hablar con los futbolistas. Ahora sí que es verdad que hay un problema muy grave que se les ha amordazado a los futbolistas, no sé si por estupidez de ellos, por comodidad de ellos, o por dictadura de los presidentes, que en algunos casos les viene muy bien y no les dejan hablar. Perdóname, y por poca personalidad de los periodistas, porque esa misma prohibición, cuando, por ejemplo, yo recuerdo mis batallas con Gil, le prohibió a los jugadores ir a mi programa. Al que llamaba no fallaba ni uno. ¿Por qué? Porque, por razones obvias. Por miedo, claro. Pero es que ahora no le dejan ir a un jugador, el jugador dice no me deja el presidente, y le dan un presidente. El presidente te dice que es cosa de los jugadores, y se han puesto, han aparecido los jefes de prensa, que en algunos casos hay honradas excepciones, pero en otros casos son guardias de seguridad, porque están paradas. No, no digas, no hables, no tal. Yo muchas veces he pensado, si yo tuviera un hijo futbolista, yo le diría, tú hablas con todo el mundo, pero, vamos, no tienes que estar todos los días en la radio, evidentemente, y todos los días haciendo entrevistas. Pero lo fácil que sería salir del Carranza, ay, perdón, salir por... Kichi. Ya, pero yo... Kichi. A mí me pierden las costumbres. Salir a la zona mixta, y tú tienes ahí un chaval que, como tú dices, gana mil euros, que ha venido en coche desde Madrid o desde donde sea, y que se deja la vida, y que está esperando simplemente que le des una opinión para tu radioestadio, para tu carrusel, para tu tiempo de juego, para lo que quieras. O simplemente con que le digas que estás dolido porque has perdido y que lo sientes por tu afición, le das una opinión y ya está, y con eso vale, tienes que entrar en mucho más. O simplemente, o sencillamente decirle, mira, joder, es que no puedo hablar, no tengo ganas. Nada más. O es que estás contento, pues le das la opinión. Pero salir, que parece que son traslados de presos, ¿verdad? Cuando salen lo suben al autobús como si estuvieran trasladando un autobús de presos a otra cárcel. Salen con una cara de mala leche. Y eso se ha fomentado ahora, se ha fomentado ahora en la nueva generación de presidentes que se están cargando el género de la entrevista. Tú dime ahora a quién ibas a entrevistar ahora, ¿a quién podrías entrevistar? A cualquiera. Porque en la hora que iba a durar la entrevista, ¿qué iba a hacer? Contaban los negocios del presidente. Al día siguiente no iba uno, iba toda la plantilla. Pero el problema sí es que los chicos jóvenes tienen muchos problemas. Y los veteranos, los jugadores veteranos, dependen de la personalidad que tienen. Por ejemplo, el presidente del Real Madrid prohibió. Marca quería hacer una cosa con Modri y otra distinta con Benzema. Modri fue, porque tiene personalidad. Benzema dijo que el presidente no le dejaba. Sí, pero si Benzema quiere ir, va. Lo que pasa es que también le viene muy bien decir el presidente no le deja. Ahora, que si el presidente quiere que vaya, va, también te digo que va. Es evidente. Dejadme, porque no me dejaste antes decir que ha variado el lenguaje. Pero ¿por qué? ¿Por qué ha variado? ¿Son los tiempos los que han hecho que cambie? ¿Son los oyentes, los oídos, los que reclaman otro tipo de radio o los oyentes se han adaptado a la radio porque ha cambiado por sí sola? ¿Por qué se ha cambiado? El valor. ¿De qué? El valor del que lo dice. José María, ahora hay más libertad. El valor que él tenía y el valor que yo tenía. Por eso ha cambiado el lenguaje. Bueno, tú y yo fuimos dos osados. Bueno, pero... Tú todavía más que yo. Pero que nos quiten lo bailado. Hay un hecho absolutamente claro. Nosotros éramos conscientes, a veces inconscientes, de nuestra responsabilidad ante miles y miles de oyentes. Entonces, tú pensabas y pensabas un poco en ellos. Entonces, tú hablabas para miles y medías las palabras. ¿Por qué saco yo chupósteros? ¿Qué son los chupósteros? Lo entiende todo el mundo. Los abrazafarolas. Carecen de personalidad. Abrazan hasta las farolas. Los lámetraserillos. Pues exactamente lo mismo. Tú oyes ahora, aunque no sean estas palabras para no copiar, tú oyes ahora a alguno que diga... Bueno, a mí me ha pasado una cosa con un periodista, Juanma Castaño, que es un periodista de los destacados. Que es bueno, joder, Juanma. No, bueno no. Destacado. Dentro de la mediocridad. Porque además es sumiso, cobarde... Que no, coño. Y cocinero. Que no, te digo yo. Tú crees que... Pero, claro, ¿cómo dices? Los periodistas que brillan un poco. Juanma Castaño. Bueno, coño, ¿cómo te puedes meter a cocinero? Si eres periodista deportivo. ¿Y qué más te da, joder? No, pero si a mí me da lo mismo. Pero pongo el ejemplo. ¿Qué credibilidad? ¿Quién coño va a esperar a las 12 de la noche para ver el partidazo? ¿Qué te da? Es que no hacen una sola crítica. Que no se esfuerzan en buscar un lenguaje que puedan... Mira, una anécdota y luego pasamos al lenguaje. Juanma... Se juega un partido de Copa de Europa en el Estadio Santiago Bernabéu. Real Madrid-Juventus. En el minuto 92-93, penalti a favor del Madrid. Penalti de Copa de Europa. El guardameta de la Juve es una institución en todo el mundo, bufón, se va del campo llorando por no matar al árbitro. A Juanma Castaño, periodista, se le ocurre esa noche hacer el programa preguntándole a sus oyentes si había sido penalti o no había sido penalti. Bien. Al día siguiente, el presidente del Real Madrid, doy nombre y apellidos, Florentino Pérez, no se va al director de la COPE, no se va al consejero delegado de la COPE, se va al presidente de la conferencia episcopal, socio mayoritario, dueño de la emisora, a pedirle la cabeza de Juanma Castaño. La COPE no le da, por una vez, se mantiene, no le da la cabeza de Juanma Castaño. Y eso que el presidente de la conferencia episcopal era cliente asiduo del palco de negocios del Bernabéu. En un estudio del eje de medio, es como las encuestas de Tezanos, resulta que le preguntan a queda primero Juanma Castaño, es asturiano, yo he nacido en Madrid por accidente, aunque no reniego de Madrid, y la nueva España de Asturias nos hace una entrevista a Juanma y a mí. Y le preguntan a Juanma, ¿a quién te gustaría entrevistar? Dice a Florentino. Idioma. Correvidile, a mí me gustaba mucho que lo usaba, Correvidile. ¿Por qué ha cambiado, él decía, por valor, por falta de valor? ¿Por qué crees que ha cambiado? ¿Por los tiempos, los oyentes? No sé si es falta de valor. A lo mejor nosotros tuvimos una osadía, una valentía que fue distinta. Yo creo que ahora hay más libertad. Tú hiciste Hora 25 con Franco, con el caudillo en el pardo. Con Franco. Claro. Y había tres censores y el tercer día dije, bueno, estos son mongolos. Mongolos. Y entonces los futbolistas importantes eran Pirri, que vive, felizmente, el pobre Amancio que se ha muerto recientemente. Entonces, el tercer día digo, ok, con 48 horas de anticipación tenías que mandarles las preguntas que le dices ibas a hacer. Pero, ¿a los futbolistas también? A los futbolistas. Y al segundo día yo decía, ¿a qué coño le voy a mandar? Entonces, entrevista a Amancio, ¿estudias o trabajas? Se acabó la... Bueno, pues... Desea que hay más libertad ahora. No, yo eso no lo sabía. Saben que te acabas de contar, no lo había escuchado nunca, ¿no? Pero yo creo que ahora hay más libertad. Lo que pasa es que sí que es verdad que también hay más intereses y hay más... 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 condicionantes, ¿no? Y que efectivamente lo que dice él hay que atreverse. Hay otro tema importantísimo para lo que tú dices. Estoy totalmente de acuerdo, yo lo miro por mi hijo, por el tuyo, que están mucho más preparados que nosotros, porque les ha sido mucho más fácil que a nosotros. Han tenido muchas más oportunidades. nosotros hemos sido los números uno y resulta... Bueno, pues que a mí no me da vergüenza decirlo, porque tenía que trabajar idiomas, el español y mal. Ahora, el niño que no sabe inglés no puede salir a la calle. Mis dos hijos, cuando hablan entre ellos y no quieren que la madre y yo no sé... ¿qué llaman? Hablan en inglés. Tiene más... Pero no la saben aprovechar, porque ha cambiado, ha cambiado todo tanto. Falta más la vocación. Yo creo que los chavales ahora llegan a una edad llegan a una edad y no saben todavía lo que les gusta. Pero es que tú y yo trabajábamos 15 horas, 20 horas. Esto no, esto te dicen el viernes porque la niña sale el viernes y quería salir el viernes y me está armando aquí un cristo esto. A ver... Bien. Bien. Y dices tú, pero bueno, ¿cómo es posible que con la oportunidad que tiene no pasan de ahí? Os pregunto también volviendo al lenguaje, ¿eh? Ah, que hablamos del lenguaje. Que hablamos del lenguaje. De hecho, sé que cada pregunta después vamos a tener que ir retomando, pero me parece perfecto. Muchas gracias. Mientras se coloca eso... En una época en la que no había internet no se testaba de forma tan directa lo que decían lo que pensaban los oyentes, pero notabais de alguna manera que también... Sí, sí, dime. No, te iba a decir que yo era yo era reacio al internet y a todas estas cosas. A mí me han... La cibernética me ha llevado por delante, ¿no? Pero... Pues prepárate con la inteligencia artificial. Ya, ya, ya. No, si tampoco te imagino a ti mucho con el ordenador, dale que te pego, ¿no? Porque... Hasta ahí llego. Yo recuerdo cuando en la SER nos obligaron con los ordenadores, ¿no? Y entonces alguien dijo esto hay que hacerlo todo ya por ordenador, todo tal, tal. Y Roberto Gómez dijo ¿y cuál es el botón donde salen las primicias? Claro, se hizo todo tan oficialista, tan... El pisotear la calle, ir a los entrenamientos, todo esto. Pero eso es lo que nosotros teníamos de ventaja, que es que te decían que no... Yo recuerdo, a mí cuando me castigaban, me castigaban muchísimas veces, porque era bastante rebelde, pues yo me iba a hacer sucesos. y dormía en un sillón del diario Pueblo. Y recuerdo una vez que un obrero se mató en una obra y los padres eran porteros del paseo de la Castellana. Y llego allí con Raúl Cancio y le digo a la madre que estaba mal, malito. Pero bueno, muy malito, digo, muy, muy, muy malito. Pero... Y no lloraba. Hasta que le digo, Raúl, preparado, que se ha muerto, coño. Y le digo, ¡ah! La foto. Joder. Otro, pues se va 23F. Cadena Ser. Tú conoces a los personajes perfectamente. Sí, pero yo no estaba. Yo llegué después, pero te escuché. O sea, escuché esa noche. Te había subido encima de la móvil en el 1430. Bueno, pues, Antonio Jiménez, por ejemplo, no necesitaba subirse al coche. Y... él llegó allí, ese día se rompe un tobillo mi mujer, se va a la clínica del doctor Ibañez, voy a la clínica y cuando estoy dentro de la clínica entra un tarifista dando voces. Hay tiros, tiros en el congreso, tiros, tiros. Es algo rápido para... La radio, sí, la SER. Gran Vía 32, estaba Tomás Martín Blanco, Fontán, bueno, todos. Ónega, sí, pero bueno, Ónega era el chico de los botones. El botón. No ve tal gente que la vas a liar. El botón. Entonces, bueno, uno de ellos, ya, los nombres son los menos, dice, bueno, hay que hacer la programación como cualquier día. Digo, pero ¿cómo vamos a hacer la programación como cualquier día? Si el congreso está tomado, pero está tomado por la Guardia Civil. Han ido a salvar o han ido a matar. Teníamos un técnico que era Eugenio Emilio Lavarrieta. Y Jorge Ruano. Y allí estaba Emilio Lavarrieta. Entonces, pasan los guardias civiles y cuando ven los pilotos rojos de las unidades que estaban allí dentro, Emilio Lavarrieta pone un periódico. No lo ven y nosotros teníamos un contacto en el interior. Entonces, digo, van a poner esto. Digo, no, esperar, porque desde dentro lo están oyendo. o le pegan un tiro a la Barrieta o apagan. Y, bueno, pues, hay que hacer el programa. Porque Juan Manuel Gozalo, que el pobre se ha muerto muy joven, va a hacer Radio Gaceta de los deportes. Bueno, pues como si canta a las 40. ¿Se María te van a quitar el alambre? Sí. No, pero se lo oye bien. Estáis escuchando bien, ¿no? Yo no hago el programa. Y si Eugenio Fontán, no, no, tienes que hacerlo, digo, no, lo vas a hacer tú. ¿Qué niño joven le dice al director eso? Bueno, claro, hoy es muy difícil. Y no hicimos la programación ni yo hice el programa. Me fui a pasar la unidad móvil. No había teléfonos. Los dos únicos teléfonos eran los del Palas y entonces voy a pasar la unidad móvil. Yo creo que iba primero con Ruano. Jorge. Sí. Y cuando llego a la carrera de San Jerónimo viene un guardia civil. ¿Dónde va? Pues nada, al cine. No saben lo que hay ahí dentro. Dice, no se puede pasar. Digo, ¿puede llamar por favor al capitán? Y viene un capitán. Pero hombre, García. Ahí mandabas tú más que el capitán y que Tejero. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas si no está ahí dentro Pablo, Pablito, Pablito? Digo, venga, déjame pasar. Vienen después los conductores, vienen a hablar con nosotros, empezamos a... Y a las dos y media de la mañana llega un tío desde la emisora y me dice, García, te tienes que marchar. Y eso, estás alcanzando excesiva notoriedad. Otro, cualquiera coge, se va a su casa, y dice Fernandito, que te den aire. Bueno, eso sí es verdad, eso es otro capítulo, el capítulo de las envidias y de las zancadillas con la profesión nuestra es horrible. Pero estoy poniendo este ejemplo para los que empiezan. Yo en lugar de irme a mi casa... No, te dejan y le sacas el tejero de una oreja. Me fui a la radio, le había dado un yuyu al alcalde de Madrid, al viejo alcalde, lo habían llevado a la paz y teníamos alguna relación con uno que luego se significó mucho como presidente y... que es médico forense. El doctor Cabeza. Exacto, el doctor Cabeza que recientemente ha dicho que, como es médico forense, no sé si ha dicho que me quiere hacer la fimosis o que me quiere hacer otra cosa. Pero, repito, llegué, bueno, volví al periodista. Que también le diste al doctor Cabeza. Volví a la radio. Por la mañana se acaba la batería de la unidad móvil. Me miran y digo, sí, voy a intentar volver a pasarla. Pero si la vuelvo a pasar, de allí no me sacan ni Dios hasta que no salgan las... hasta que pude radiar la salida de los guardias civiles por el ventanuco con el tricornio que no entraba. ¿Quién de los chicos jóvenes de hoy, no solo en deporte sino en cualquiera, tienen ese impulso de trabajo? Es trabajo lo que falta. Hoy, ahora volvemos a recopilar un poco lo del idioma, en todo. Es decir, más preparados, más listos. Ahora son unos genios en el tiki-top, en las redes sociales con todo esto. Los paniquitas. Sí, pero les falta pues lo que les falta a todos los que tienen más de 50 o 60 años, que lo han tenido muy duro, que lo han tenido muy negro, que han tenido que trabajar mucho. Déjame que le haga un quite. Déjame que le haga un quite. Venga, venga. No, es que, fíjate, yo creo que ahora hay también más miedo al error. Por ejemplo, cuando cuando los atentados del 11M, eso sucedió, ya te lo conté, en frente, en casa de Bustillo, hasta el punto que una de las puertas del tren entra por la ventana de casa de Bustillo y se queda clavada, se queda clavada en la pared, pero como si fuera un hacha, quedó ahí clavada. Y Bustillo me llama a mí y me dice, oye, que ha habido aquí una explosión. Pacojo vivía al lado y dice, Pacojo va a ir a ver que ha explotado un tren. Entonces, Paco, es un chaval nuestro, fue y entró en los trenes y llamó a la radio. Había humo en los trenes y entonces Pacojo dice que les dijo, oye, mirad, que yo creo que están muertos, pero tú estás seguro que están muertos. Yo me lo estoy imaginando entrando en esos trenes, la humareda de la pólvora de lo que fue y me decía él, y a mí lo que más me impresionaba eran los móviles de los muertos, sonando, dice, yo creo que sí, que están muertos. Bueno, pero espérate, pero están todos muertos. A mí me parece que están todos muertos. Bueno, no digas nada todavía, no digas nada todavía, espérate, a ver, a ver, a ver, a ver. Ese miedo, ¿a eso te pilla a ti? Yo a lo mejor también habríamos dicho, entras de otra manera, pero hay ahora con más control, ¿no? No vayamos a escandalizar. Pero a ti también había ese control, porque a ti te habrá pasado. Yo estaba en el diario Pueblo, que era una universidad del periodismo, Tico Medina, Yale, Jesús Hermida, hay un periodista, iba por la calle y veía un robo y dice, voy a llamar al periódico para que mande a un periodista. Coño, si tú eres periodista, hazlo tú. Lo que van a decir los ordenadores, yo os preguntaba hace una hora o algo así, que si teníais, que si teníais constancia de que la audiencia, además de las primicias, las noticias y eso que dabais, también esperaban esos cuchillos que iban de un lado a otro o no? ¿O no les gustaba a la audiencia los cuchillos que iban de un lado a otro? Pues sí, yo creo que sí les gustaba por las audiencias que teníamos. Pero la audiencia, en definitiva, somos un país raro. Somos un país, mira, para que un país sea importante, importante, yo entiendo que tiene que tener unos políticos brillantes, los de ahora, son macarras, que tiene que tener una justicia independiente y ahora solo es independiente para el pobrecito del barrio que... Claro, es que estamos hablando de árbitros, que ahora te pegas ahí un par de naturales con los árbitros, pero, joder con los jueces, claro, ¿qué es más grave? ¿Qué es más grave, lo de los árbitros o lo de los jueces? Yo te voy a pegar otra, un natural. ¿Qué es más grave, comprar árbitros o periodistas? Cerrá. Comprar árbitros o periodistas. Las dos cosas me va a ayudar, ¿no? No, las dos cosas son graves, igual de graves. No. Igual de graves. No, es mucho más grave, muchísimo más grave porque son los que conducen o reconducen la opinión. Joder, y los otros los que condicionan los resultados, te mandan a segunda o te quitan un título. La mentira es igual de grave. Ya, pero bueno, es igual de grave. ¿Por qué de los árbitros nos ocupamos y de los tíos que piden la cabeza de los periodistas, no? Sí, vamos a ver, yo no sé cuántos la habrán pedido a la cabeza mía, pero, o tuya, anda, que no la habrán pedido tuya, ¿no? No, les daba lo mismo. Si pones un líder ahí, es un líder, yo me jubilé con 59 años, por no aguantar al tipo más siniestro que se ha cruzado en mi vida y que fue presidente del gobierno, José María Aznar, un tío que pregonaba la libertad, que defendía la libertad y que manda a su portavoz, que hoy es el pseudo presidente de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, a que me diga que no puede seguir en la COPE Antonio Herrero. Y yo digo, bueno, ¿y quién coño es tu presidente? Primero, ¿por qué no viene a decírmelo? Porque no tiene pelotas. Y segundo, ¿se tendrá que decir el presidente de la Conferencia Episcopal que es el dueño de la radio? Si Antonio Herrero es el tío que más ha sacrificado al PSOE sin ser del PP. pero es que antes era otra historia. Por eso luchamos con la historia de hoy. Y la historia de hoy es realmente esa. El lenguaje de la radio, te lo he dicho. Te he contestado antes y él supongo que te contestará igual. José Ramón, ¿los oyentes querían esos cuchillos o crees que os daba igual? Seguramente. ¿Os daba igual en esos momentos? Seguramente. Lo que sí que te lo diría en lo privado, pero yo jamás me habría metido contigo, te lo juro. No lo tuve nunca previsto. O sea, yo no pensé que tú y yo chocaríamos nunca. Te lo juro, te lo digo ahora de corazón. Bueno, ya ha pasado. Eso ya ha pasado. Pero sí que hay una cosa que yo sí que te quería preguntar muchas veces, joder, cuando llegabas a casa, ¿tú cuánto tiempo te costaba dormirte? Joder, me dormía como un truco, estaba tan cansado que al día siguiente pensaba, perdemos demasiado el tiempo, pero bueno, entretenemos a la gente. Entonces llegaban a las 12 de la noche y decían, vamos a escuchar a estos dos locos que se dicen absolutamente de todo. Ahora, ¿para qué coño van a esperar a las 10? El micro, María. Ahora, ¿para qué van a esperar a las 10 si no le... No, yo te lo digo, te lo digo porque... ¿Te costaba dormir? No, sí, por eso, porque yo muchas veces polvo, ¿no? Ya, pero porque tenían más tiempo para pensar hasta que llegabas a Brunete. Sí. Joder. Pero yo pensaba, digo, ¿viste que Abrón se dormirá pronto también? ¿Cenará? ¿No cenará? ¿Qué hará? Pues para hacer... Hacía una cosa, tenía un truco porque si no, no mido 1,90, me engordaba mucho. Si yo vivía en la moraleja y si pasaba por la cocina, la jodimos, Manolo. Me ponía morado. Te enganchaba. Si pasaba por el otro lado no tocaba nada. Pero yo te veo a ti que... 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 No, yo también, yo también. Que te cuidan. Bueno, me cuidan ahora. Pero yo me he podido tomar después del programa dos pastillas enteras de chocolate y una bolsa de patatas fritas casi de medio metro. A ver si no dormías por eso. No, no, no. ¿No? No, es hasta que... ¿Soltabas la adrenalina? No, yo la soltaba corriendo. Yo hasta ahora que me lo han... A esa hora no, pero... Que lo han prohibido. Yo corría, yo normalmente he corrido tres horas diarias. Tú dijiste, te escuché en una ocasión periodismo salvaje era lo que hacía ahí. Esa expresión. La mantienes, la aumentas, la suavizas... No, era eso. Periodismo salvaje. Era un periodismo salvaje. Pero volviendo a lo origen... ¿Estás de acuerdo con el periodismo salvaje que era lo que hacía ahí? Sí, era salvaje porque éramos salvajes los dos. Sí, pero hicimos muy buena radio. Sí, pero estamos equivocados los dos. Parece que hemos hecho gilipolleces y que tal. No, nosotros no hemos hecho lobingueros. O sea, nosotros hemos hecho muy buena radio. Pero éramos locos. Estábamos locos. Hacíamos las vueltas, trabajábamos como negros. Yo me he jugado la vida en los helicópteros. El primer helicóptero que tuvo Antena 3, que estábamos tiesos de dinero, era un helicóptero... Yo hacía un programa en directo en un camión. Aparcaba el helicóptero, no es correcto lo aparcar, pero se posaba el helicóptero encima del camión. Yo he llevado... He pasado el puerto Pajares a dos ciclistas los ciclistas, fijaros cómo bajan los puertos y yo creo que no tienen miedo a nada y se veían... Yo he pasado Pajares granizando y ya la ver, Lorón ya la ver, lloraba como un niño. Yo estaba... Estábamos posados en un sitio y al lado estaba el helicóptero de la SER que se arrancó solo, ¿te acuerdas del accidente? Que le podía haber volado la cabeza a alguien y tú pensabas y dices, pero bueno, es lo que hacíamos y lo hacíamos con ganas y lo hacíamos con el sitio. El helicóptero es nuestro que se estrelló, vamos, que lo estrellamos, ¿no? Pero... Y él venía arriba y pensó que nos habíamos estampado. Y luego se quedó el... Es verdad, porque no existían los GPS, no existían los GPS y se volaba con helicópteros que lo llevaban como una Vespa. Sí, es verdad, decía, mira, a ver si nos puedes dejar él osado y decía, a ver si me puedes aparcar allí, mira, métete allí, a ver si puedes meter el helicóptero allí, no, pero había niebla, tenías que ir por encima de nubes buscando un agujero para pinchar. A mí cuando me dijo Paco Lucas, el primer... ¿Dónde? A ver si podemos pinchar por aquí, pero pinchar, ¿qué vas a pinchar? Joder, pinchar un hueco para entrar. Que había veces en Galicia no encontramos hueco, tuvimos que salir al mar, las pasamos canutas, bueno, era, realmente te lo jugaba y en la moto y en los coches, era brutal, Bueno, yo tengo, yo supongo que él también, pero yo tengo un récord, un día monté en coche, en avión, en licóstero, en moto y en burro. Una etapa de la vuelta, de la vuelta de la vuelta de la ciclista. A pesar de todo eso, todavía teníamos tiempo en el lenguaje, en el lenguaje, para hacerlo atractivo y que todos lo entendieran. ¿Quién no va a entender lo que es una braza farolas? Lo entiende todo el mundo, lo entiende. Nosotros teníamos una audiencia muy cualificada y también otra menos. ¿Qué le explicabas al tío? Él, de alguna manera, tú hacías una historia tuya. Era contar tu periodismo y tal. Lo mío era más coral. Teníamos, empezamos a hacer ya lo que se llamaban las tertulias, ya estaba Santi Segurola, estaba Relaño, era un poco más coral, era de otra manera diferente, pero eran dos estilos diferentes, pero que evidentemente congregábamos a la gente. Por ahí va un poco lo que iba a preguntar, como de alguna u otra... ¿Qué te gustaba del programa del que decía hay que ver este lo que ha hecho que me hubiese gustado y que te gustaba del programa o de su forma de hacer el programa? ¿Qué te gustaba de su forma de hacer el programa y al inverso? A mí el José María García que más me ha gustado es el que yo usaba al principio cuando cuando hacía reporterismo porque me parece que ha sido el mejor. Cuando yo estaba ya aquella neta que contaba antes cuando yo estaba en COU juntó a Juanito y a Arconada. Hostia, ¿os imagináis ahora lo que sería juntar al al delantero estrella de la selección con el portero porque no se hablan? Los juntó a los dos, los grabó, lo metió en una especie de falso directo que se hacía en aquellos tiempos porque no había que grabarlo en la concentración y bueno, pues ahí todos los chavales del COU estamos escuchando a ver que las vueltas evidentemente él ha sido el mejor yo intentaba hacer lo que podía pero en las vueltas ha sido el mejor. yo quedaba muy satisfecho de los tours de Francia porque en aquella época yo tenía la posibilidad y viajaba al tour con Ruano yo llegaba a hacer el programa en una cabina de teléfonos que está prohibido desmontar un teléfono en Francia si te enganchan te vendrá a la cárcel y el pobre Ruano me preguntabas tú de qué murió y le dije pues Ruano murió de aguantarte a ti diez años y a mí veinte porque claro de eso no aguanta nadie y bueno yo tengo una anécdota genial con Ruano la final de la Champions no, no en una vuelta ciclista a España que pasamos por un descampado y salta un pastor García hola dice Ruano joder hasta las ovejas te conocen era ha muerto pero era un era un genio la verdad es que la ser ha tenido Antena 3 también ha tenido Balduque pero la ser ha tenido a Ruano ha tenido a fíjate la ser que es la ha sido y él lo ha padecido después algo el imperio del monopolio total yo no he existido para la ser y aprovecho que está aquí el director de AS para decirle si sigo vetado en AS yo creo que no porque hoy habla de todos los que vienen aquí menos de García pero bueno Vicente como puedes hacer eso joder a ti Vicente aprovecho no sé no porque como tú estabas aquí el que estaba allí pensaba que era exactamente lo mismo que García innombrable por cierto por cierto que no sé si está aquí Alfredo Relaño que tengo ha estado pues que tengo que darle las gracias porque después de una canallada que me han hecho hace hace poco gentes de la ex ser que darle las gracias porque ha estado super cariñoso José Omar no te vas a escapar que te gustaba de él lo atrevido dejaré que lo piense no si la verdad es que no me gustaba casi nada pero si me gustaba una cosa digo este tío por lo menos tiene dos pelotas no sé si ahora tendrá cuatro pero tiene dos pelotas él es y luego era muy muy decidido muy atrevido digo está loco un día me llama me dice oye 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 que tú tienes mucho ¿por qué no me dejas a Ocaña? digo estás borracho Ocaña como comentarista estás borracho otro día ese día me dio pena es el único día que he tenido ahí sí que pero no me lo dejaste he sentido no pero he sentido pena el día que llega a Maradona que va a que va a Sevilla a Sevilla y le tenías en exclusiva y lo tengo en exclusiva a Maradona todo el día y él todo el día por con un magnetofón de aquellos nagra de no sabes lo que hice tú te viste a Maradona y me fui la única idea que se me ocurrió Maradona había estado entrenando en un colegio de niños y me fui al colegio de niños y hice el programa con con los niños por cierto estamos estamos aquí y hemos visto me he encontrado con mucha gente que me ha agradado muchísimo verlos a Lendoiro como no lo hablo menos pero echo de menos esta noche y me gustaría tener un recuerdo en el cielo porque si hay cielo tiene que estar allí Teo Vargas que era un cadista y a mí me da también pena que no esté que no sepamos que yo por lo menos no soy nada de pedreño pues yo he preguntado también por él y me ha dicho que está había echado de menos o echáis de menos en estos tiempos que corren haber tenido un micrófono en la mano o no porque acababais presos la que habías armado ahora con Negreira no yo no todo el mundo me dice lo mismo que habrías hecho tú ahora que habríais hecho vosotros con Negreira pues pero no nos ha pillado de sorpresa que no claro que no porque conocíamos a Negreira y yo en el año y a Negreira y a otros Negreira no no joder yo hice una investigación cuando Plaza era presidente y se tuvieron que ir 16 es que lo que yo no puedo entender lo que no puedo entender es que tú hagas una pseudo golfada porque hasta que no se pruebe todo etcétera etcétera pero vamos yo creo que está claro es ser analfabetos los directivos del Barcelona o locos o inectos porque ¿cómo puedes dejar todas esas toda esa documentación? y decir la hacienda que si se desgrava exacto y luego que el otro haga una nota de 15 líneas y tenga 27 faltas de ortografía si este además yo creo que no mandaba nada si me me produce más vértigo la presencia del hijo la presencia del hijo con los árbitros yo un día llevé a Jesús Gil a la radio pues debía de ser el 86 87 porque estaba en antena 3 y el Atlético de Madrid jugaba un partido de la Copa de Europa era martes el miércoles le digo presidente porque porque los árbitros de Copa de Europa no cobran solo tenían las dietas cuando pasaron una eliminatoria a partir de cuartos de final podía significar mil millones de pesetas el Madrid lo llevaba al corte inglés y Gil decía al que le quiere exacto el que le quiere jaca jaca y el que quiere caballo caballo eso no pero es más grave porque me dice García eso lo tengo yo solucionado yo tengo un chaval joven que es listísimo y habla cinco idiomas pero claro aquí venían búlgaros rusos yugoslavos el yo tengo un chico que como os decía antes coge una iga saben de dónde viene lo de aigas los asturianos que se iban allí y dicen ¿qué coche te vas a comprar? el mejor que aiga va con el coche los lleva a un hotel y lo que decía José Ramón por la tarde al corte inglés que se lleve en media planta por la noche fiesta el que quiere yegua yegua y el que quiere caballo caballo por ejemplo el de mañana que era un árbitro francés que iba de poniente monsieur Boutreau dice caballo pues le tengo uno que es un encanto entonces y los árbitros no ganaban nada hoy un árbitro de primera división el que menos gana gana 350.000 euros claro y a mí me hace gracia cuando dicen queremos ser profesionales joder y entonces que son no pero es que antes no eran profesionales es verdad pero ahora si son profesionales pues tú fíjate lo que tenías que hacer para adecuar para adecuar el lenguaje el idioma y que todos te entendieran mira como hemos hablado del árbitro francés y ha salido por ahí Boutreau porque lo entendían todo ya estamos ya en negativo en negativo ya debemos hasta tiempo pero aún así el que está en negativo es el Cádiz que tiene que salir estamos en ello vamos a salir presidente eso es y tienes un fenomenal entrenador señor María antes hablaban de tener enganchado uno a otro porque lo había hecho o lo había devuelto lo de tener al protagonista que fuera enganchado al teléfono en eso yo sí que he repasado otra vez nos hemos equivocado ¿qué más te da después? lo importante es hacer la mejor entrevista pero éramos dos gilipuertas que te lo he escuchado más de una ocasión no ser el primero sino hacer la mejor claro pero es que éramos así de locos hay que reconocer ¿qué añades? nada como todo no, nada o sea pues es verdad o sea yo recuerdo que vino Margaret Thatcher a España en esa época y estuvo a una hora con Iñaki a otra hora con Luis del Olmo y a otra hora me parece que no entiendo y se llevaban fenomenal sí y se saludaban pero porque nosotros eso lo podríamos haber hecho exactamente porque eran muy falsos entre ellos bueno en vuestro caso no, no es que eran muy falsos ahora te da un poco de pena yo el otro día que me dieron un premio ahora me dan todos los días un premio por eso porque tengo más años que el tren pero los vi por cierto me dio pena un poquito de pena cariñoso Luis es verdad que es muy mayor pero está mal pero yo con Iñaki me he llevado bien porque no me voy a llevar mal con todo el mundo pero a mí Iñaki me ha decepcionado total no, no me ha decepcionado total porque por ejemplo yo he estado yo he sido compañero suyo él ha sido director de hora 25 he sido amigo él mandaba algo en la SER yo he estado vetado en la SER hasta hace dos años vetado total y absolutamente y él no ha movido tengo que ser sincero con Iñaki es así pero nosotros no éramos como ellos al pan pan y al vino vino porque ellos se llamaban perro judío por detrás eso que no era y se veían y se comían la boca como lo que quedaba en el campo quedaba en el campo en vuestro caso no era así no trascendía a vosotros a vuestra relación que no existía o que era el día que el día que que te echan a ti el cumpleaños de mi madre octubre 81 yo estaba haciendo matinal y fue curioso porque a mí me me dijeron cuando cuando venga el señor García le dicen que suba a ver a Fontán y y yo vi no voy a dar nombres ahora a tres que había allí vamos destrozarte yo era un crío tú llegaste a las 11 o así que me han dicho y subiste bajaste me diste un taco de factura para que fuera a cobrar la caja y estos tres vinieron a pegarte un abrazo que se ponía que pasa que ha pasado que ha pasado que ha pasado y entonces tú te volviste me viste a la cara y me dijiste me estaban poniendo a parir ¿no? y yo callado no te contesté pero además estaban equivocados porque a mí no me echó Fontán de la ser me fui yo es verdad que Fontán me había defendido mucho durante 10 años y entonces en España había el juego tan solo autorizado las quinielas y la lotería las quinielas era una riada de millones pero los clubes les daban miseria auténtica miseria y yo había empezado una retaila todas las noches ¿dónde van los millones de las quinielas? 15 días los 15 siguientes empezaba el programa ¿dónde van los millones? y terminaba el programa ¿dónde van los millones? y un día viene Fontán y me dice oye era Pío Cabanillas ministro de cultura y en consecuencia ministro de deporte oye mira tenemos que equipar toda España con frecuencia modulada y me ha dicho Pío Cabanillas que hace dos meses que no duerme que se está forrando a pastillas y que no duerme tienes que dejar de hablar de Pío Cabanillas le digo pues director está difícil pero lo voy a pensar y terminaste el programa diciendo esta noche ni Pío me voy a hago el programa normal y digo señoras y señores como habrán advertido esta noche del señor Cabanillas ni Pío ni esta noche ni nunca más y adiós es un privilegio es un privilegio y es una fortuna poder decidir tu presente y tu futuro y yo he tenido yo he estado en todas las emisoras menos en radio taxi y se puede andar bueno nos va quedando poco pero aún así me gustaría yo quería hacerle una pregunta lo que tú quieras Osvaría una pregunta para que nos conozca a todos has estado toda tu vida en la cadena SER un buen día decides con buen criterio irte a onda cero ¿qué experiencia has extraído? bueno la cadena SER tú decías que era una secta y no es una secta pero si es algo que como también decías antes se lleva dentro cuando tú estás allí es otra manera de vivir la radio es ¿verdad? es es una secta maléfica pero no 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 pero no pero si tú te has matado por ella y te han maltratado joder no sé no a ver pon los huevos encima de la mesa joder no los he quitado nunca bueno pues ahora dilo ¿cómo se han portado contigo? pues ahí está ¿dónde estás tú y dónde está el resto del equipo? ¿cómo se han portado? conmigo la SER yo creo que se ha portado bien José María contigo a lo mejor fue de otra manera pero conmigo lo que soy se lo debo a la SER conmigo no fue de otra manera lo que pasa es que hay un momento cuando yo me voy de la SER en que la situación es horrible porque se han equivocado en cosas brutales porque la SER se ha metido en una deuda brutal y donde están haciendo EREs repetidamente yo tengo una oferta onda cero que creo que va a solucionar ya no mi futuro evidentemente pero si podía solucionar bastante el de la gente de mi equipo el de Gustillo sobre todo Edu Pidal que lo iban a solucionar a mi me emocionó cuando Gustillo y Edu Pidal me dijeron oye mira si te vas de aquí vamos a dejar de ser número uno si quieres nos quedamos no lo hagas por nosotros y a mi eso me emocionó y luego fuimos cuando estábamos ahí que si lo dudamos que si no lo dudamos estábamos en la final de Milán entre el Madrid y el Aleti y yo estaba esperando en la puerta un policía porque quería ver de qué manera me podía colar para hacer luego el programa allí y tal y vino Quiroga y me dice a Paquito Quiroga el técnico le conoces tú y vino Quiroga y me acuerdo que me dijo joder él está en el comité de empresa y me dijo joder el lunes tenemos reunión otra vez y dicen que igual hay que hacer otro ERE para renovarte a ti y le dije a Bustillo no nos quedamos de ninguna manera digo porque van a seguir echando gente encima van a decir que ha sido por culpa nuestra y encima además no nos van a pagar lo que nos van a decir porque no van a poder pagar pero dicho eso yo lo que soy se lo debo a la SER porque hubo gente muy buena tú estabas hablando antes de Ruano de Emilio Lavarrieta de gente que ha dejado la vida No, pero si yo no hablo de Ruano ni de Emilio Lavarrieta hablo de los de arriba los de arriba que han llevado a la SER a un pozo sin fondo eso sí y que los señoritos cebrián aquello muerto el emperador polanco eso sí ha sido un desastre totalmente pero lo habéis pagado los que os habéis dejado allí la vida es verdad que en algo tenéis que trabajar pero pero está claro ver ahora los del otro lado decir lo que dicen de la SER los de los de de qué lado te he perdido ahora no me he ubicado la iglesia ah los de la COPE lo que dicen bueno bueno porque ellos se fueron de otra manera evidentemente se fueron de otra forma pero pero vamos a ver tú tienes buen recuerdo de la SER ¿a que sí? yo sí pero por eso salí corriendo nos ha jodido porque vi el padre de Javier González Ferrari era el único genio que había que había allí los demás bueno pues el jefe era el jefe porque además de ser ingeniero pues se casó Aznar tú le has visto llegar que llegaba con su padre de la mano ¿no? claro a verte a ti a hacer el programa sí porque el padre de Aznar era el jefe de programas de la SER no el jefe de Aznar no era jefe el padre el padre el padre de Aznar que ha dicho Aznar que había sido compañero mío ¿qué coño va a ser compañero mío? él era un simple administrativo el que sí era un genio y era admiración y de consideración era el abuelo de Aznar era periodista embajador de un hombre tremendamente culto absolutamente recto pero el padre de Aznar no tenía esas luces le pasa lo que al hijo el hijo pues coño el hijo se ha dedicado a las fotografías esas de la tableta y se ha olvidado de la cabeza daros las gracias por supuesto y por estar aquí pero no sé si me da miedo de decir con qué queréis terminar una pincelada pero de verdad con el lenguaje con el lenguaje pero no por el lenguaje sino por la hora media por la hora que es yo quiero hacerte una pregunta ingenua tú crees que me quedaría bien el pelo así sí porque mira yo ya por arriba estoy ya también como tú José María muy bien yo estoy por arriba como tú ya José María Manolo lo vamos a intentar lo vamos a intentar Manolo algo hacia mi persona José Ramón o pues oye que que has tenido paciencia que has tenido paciencia ha estado bien sin darte importancia pero ahora Laura se llama tu mujer Laura no no te enfades no te enfades demasiado pero cuídale bueno muchísimas gracias a los dos y más niños con esa edad no espero que haya merecido la pena saltarse las prohibiciones no no José María muchísimas gracias presidente que sea lo mejor que se salve el Cádiz y bajo tu responsabilidad lo dejamos no quiero ver al Cádiz ni a jugadores del Cádiz haciendo lo que hicieron el otro día el Cádiz ha sido siempre ganando o perdiendo manteniéndose o descendiendo un equipo señor la afición del Cádiz es absolutamente señorial si el alcalde de Cádiz no sabe valorar lo que significa el Cádiz para Cádiz y para Andalucía es un problema es un problema suyo y nada repito muchísimas muchísimas gracias y ahora de la morena Roncero se le llamó Roncero porque Roncero explícalo anda explícalo al final al final no te has puesto el abrigo Roncero estoy muy fuerte Roncero es un loco que el director anterior de AS y el director de ahora utilizan para los clips y todas esas cosas pero que se suele poner la camiseta del Madrid la bufanda del Madrid que habla en primera persona y cuando el director nuevo director que tiene que venir a mantener las estructuras lo utiliza bueno pues que le vamos a hacer pero que es un que es penoso y lamentable y le llamo Roncero le llamo Roncero porque lleva el escudo del Cádiz y cual quieres que tenga que me ponga aquí el de la Leti como no joder que no te pongas ninguno y que estés a pecho bueno pero de todas formas totalmente en serio que ha sido un rato muy 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 agradable es la primera vez que lo hacemos y hemos querido hacerlo aquí en el Carranza es la primera vez y hemos querido hacerlo aquí en el Carranza ¿verdad? lo han perseguido mil todas las televisiones de España lo han pedido lo han buscado y se lo hemos guardado ha estado a punto de jorobarse porque yo tenía que haber hecho caso al médico pensaba que pensabas parte médica pero pero me he hecho le he hecho más caso a mi entrañable Manolito Moreno y aquí hemos estado y además agradezco esta oportunidad porque yo estaba en deuda con José Ramón hemos hecho el gamberro los dos pero primero que nos quiten lo bailado y segundo a esos más de dos millones de personas que cada noche esperaban a las doce y que a él supongo que igual que a mí cuando volvéis cuando vuelves cuando vuelves pues cuando otoré mi hermano Curro Romero gracias gracias José Ramón la última hora y media para ti que no acabamos la última hora y media para ti para despedirte decir algo ya está todo finiquitado no yo no quiero cansarle más es una noche que empieza a ser fresco José María está sin abrigo me está dando apuro no pero hemos cumplido hemos cumplido muy bien solo nos hemos pasado 17 minutos nada más solo tú pensabas que nos daban en eso tengo tengo mucha experiencia cuando estábamos en la cope por la tarde era el giro de Italia o la vuelta y yo me pasaba y en Carna Sánchez que en paz descanse montaba cada cirio se cabrean por cualquier cosa y un buen día subió al director yo cuando empiezo en Carna es la tercera vez que te lo digo cuando acabe García pues yo cuando acabe García antes de finalizar no levantéis todavía porque quiero contarles agradecerle a todos su presencia aquí por supuesto que mañana tenemos la segunda y última jornada les cuento rápidamente a las nueve y media ponencia Los Panenquitas a cargo de Roberto Gómez esa va a ser buena esa va a ser buena presentada por Beatriz Anillo Los Panenquitas a las diez y media una mesa redonda los nuevos lenguajes deportivos estarán Alberto Benítez responsable de redes sociales en marca Hilde Cortés ex social media manager de la Real Federación Española de Fútbol Axel Torres especialista en fútbol internacional moderará Rubén López a las doce una mesa redonda el fútbol y los libros estarán los escritores Juan Bonilla Carlos Marañón Victoriano Gaviño y estará moderado por Pedro Espinosa y a la una y cuarto la clausura con Javier Tebas presidente de la Liga y Rafael Contreras vicepresidente del Cade Club de Fútbol con Rafael Navas como presentador dicho lo cual daros las gracias a los dos una vez más José María el cartel de mañana es bueno es de rejones es de rejones el de mañana daros las gracias a todos Javier Tebas cerrando tú no eres tú no eres tú no eres vizcaíno es su hermano no tú no eres vizcaíno daros las gracias a todos gracias al Cade por estar aquí y os voy a dar la buena noche como lo decían estos dos señores buenas noches y saludos cordiales y vayan con Dios vayan con Dios muchas gracias buenas noches gracias